¡OJO! Le he liao Eh... Mayo ¿Te puedes unir tu a la partida? Que soy incapaz de... Y invitar amigos, pero... Invitar, combinado. ¿Y como invito? ¿Como era tu puñetera foto de... ¿Tiendes a abierto el juego? No... Venga dale, espérate que las... El tercer es que se está descargando Mayo, que no me deje expulsarme a mi mismo Un tonto Vale, nice Mapa o hacemos de nuevo otra vez todo Joder, me estoy invitando a mi mismo como un desgraciado Mayo, socorro Socorro Cancelar, no échame por favor Salid, ya está Reinicio el juego ¿Alguien puede banear a Matius, porfa? Nooo Es para un amigo Invitar ¡Oh, lo he conseguido! ¡Bravo! Yo me pasé el Pokémon Ruby en la carrera, tío En una asignatura A ver, Mayo ¿Quién es quién? Yo soy el a... arriba Dame cosas pa' cortas Primero la lechuga, pendejo Señora No tienes mis tomates Eh, lleva pepino No, no, no lleva pepino Bueno, yo dejo un pepino por aquí Nice Solo lechuguita Lechuga, 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 lechuga ¡Pero ve cortando algo! Criatura de Dios Dejo el tomate Pero no me lo dejes por allí A ver, a ver Yo también estoy trabajando, eh Pero el tomate este corto pa' que? Necesito un plato de lechuga Pero necesito un plato de lechuga ¿Pero por qué no coges otro plato? Porque yo estoy... A ver, te relajas Ya empezamos Pero el que tonto eres tú, ¿no yo? Acuérdate, somos los putos Amos Mayo Buena Gamba, gamba, gamba Ya está, ya está, ya está, ya está, ya está ¡Entregalo! ¡Entregalo los dos! Pero... Ay... ¿Qué cojones haces? Dios Entregalo Entregalo ¡Quita la gamba esa de los cojones! Mayo, me cago en tu puta raza ¿Qué cojones haces? He vestido ciego sin bastón más apañados que tú Joder, yo soy el azul, ¿vale? Y se coge el plato solo Y se coge y entrega el plato solo ¿Pero veis eso, chicos? Espera, podía tirarse la comida, ¿no? Para acertar en el plato ¡Haya! ¡Muy bien! El fracaso ¡Coge! ¿Mayo? ¿Acabas de entregar un plato vacío? ¡Sí! ¡Ja, ja, 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 ja! Jajajaja Y también pidió un plato Y vaya, se lo dio Yo quedé con Rich a jugarجmeto y no se conectó. Jajajaja ¿Ahora sabes, cómo me siento todas las mañanas Cuando me dice Richi ¿Juegas? Y yo, sí. Y dice, ¿Vale? es que yo no sé Señora... ¿Pero qué haces con mi arroz? ¿Quieres coger el pepino, criatura? Me pareces tonta Esto falta de hacer, gilipollas Porque lo tienes que cocer allí En la mierda esa Pero falta de terminar de hacerse Si no, mira cojón Ah, pues sí Que de verdad Eh, no por Dios Puto medio Como siempre Quita Ella no ha hecho nada Pero me he hecho calla tres veces con ella ¿Qué haces con el extintor? ¿Qué haces con el extintor? Que te has confundido el muñeco ¿Me lo estás diciendo muy en serio? O te puedo matar Setas ¿Pero por qué me mandas carne? ¿Por qué no me ha mandado carne? Dame setas, anda Dame setas Qué cagada macarrones No me mandan a macarrones Pero no me han mandado los macarrones ¿Por qué no me han mandado los macarrones? Mira, a ver Ahí tienes macarrones ¿Por qué yo todavía no estoy cortando, vale? Déjame en paz Como no esté Lo ¿Pero qué haces? He tirado la comida por la papelera Vale ¡Lánzamelo! ¡Pero que me lo haces! ¿Por qué no me lo lanzas? ¡No! Toma, te lo tiro ahí Buena, Mayo No serás tú súper dotada Bueno, y yo que tiraba el... Mira Mira, mira Mira las dos harinas en el tejado, tío Toma Me ha matado Yo quiero ese juego para jugar con Ania en Pau Si lo juegas en PC ¡Jugar con nosotros, por favor! ¡No!